Urgente, Janina Álvarez. María Belén, en un impresionante despliegue policial con la cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, llega a Tribunales el preso recapturado luego de haberse fugado de la cárcel de Seiza, Jonathan Paez, un joven delincuente de 23 años que había sido detenido en octubre del año pasado. En minutos va a ser descendido la alcaldía de Tribunales en un operativo impresionante donde se cortó el tránsito sobre la calle La Valle, un helicóptero de la Policía Federal sobrevuela la zona porque recordemos que es un peligroso delincuente que se fugó de la cárcel de Seiza, que fue recapturado este mediodía en una estación de servicio que está ubicada en la Ruta 3, en el partido de la Ferrere, en la Matanza, donde él residía con su familia. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de la Federal, entonces descienden de este camión del Servicio Penitenciario Federal a Jonathan Paez, un joven que estaba preso por encubrimiento, resistencia a la autoridad y portación de armas de guerra. Se están organizando en los efectivos porque es un operativo especial, teniendo en cuenta la peligrosidad del delincuente y el motivo por el cual está siendo trasladado, porque fue recapturado, porque podría haber alguna banda que trate de liberarlo. Ya está dentro de la alcaldía de Tribunales, donde va a permanecer detenido hasta que el juez disponga los próximos pasos a seguir en cuanto a su detención y cuál será su lugar final de la nueva detención. Está con uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz, que nos va a poder brindar detalles acerca de este operativo de seguridad. Estamos tratando de organizarnos con todos los colegas para que nos pueda dar detalles de este impresionante operativo, primero de recaptura y luego de traslado a los tribunales de la calle Talcahuano. Recordemos que fue el propio Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien ordenó este operativo a las distintas fuerzas de seguridad de la República Argentina para recapturar a estos delincuentes que se fugaron del penal de Ezeiza luego de haber construido un túnel. Vamos ahora sí a escuchar cuando están tratando de esperar a ver si se aleja el helicóptero de la Policía Federal. Bueno, ¿cómo fue el operativo primero de recaptura y luego en un impresionante operativo de traslado hacia la alcaldía de tribunales de Jonathan Páez Ruiz? Bueno, desde hace ya algún tiempo venimos trabajando en la recaptura de las 13 personas que se evadieron del penal de Ezeiza en un trabajo en conjunto que se ha hecho con el Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal que venimos trabajando arduamente y con la Fuerza de Seguridad Nacional el Secretario de Seguridad ha impartido la instrucción clara de recapturar a esta gente y el trabajo conjunto de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval ha permitido en el día de hoy en la localidad de La Matanza poder recapturar a Jonathan Páez una de las personas que se evadieron el último 20 de agosto. Así que con este ya llevamos 8 recapturados y bueno, calculamos que en las próximas semanas tenemos un trabajo importante como para poder dar con el resto de los profesores. ¿Qué nos puede decir del operativo, Ruiz? ¿Qué nos puede decir del operativo? Bueno, el operativo se da a través de tareas de inteligencia y de una investigación muy profunda y muy profesional que se viene realizando desde hace un tiempo. La verdad que no es fácil, son personas de alta peligrosidad, que tienen logística, que tienen un sistema de planificación importante y eso hace también que nuestro personal y que en forma conjunta, como dije anteriormente, con los departamentos de inteligencia tengamos que trabajar arduamente como para poder dar con ello. Ruiz, teniendo en cuenta que este hombre vivía en La Matanza con su familia y que fue recapturado en la Ferre, ¿estos movimientos en estos días donde estuvo fugado? ¿Estuvo con la familia? ¿Estuvo en el partido de La Matanza? No podemos dar mayores detalles porque tengan presente que son tareas de inteligencia que tienen un grado de confincialidad y que, bueno, también no nos permite dar mayor información porque estamos trabajando con el resto de los prófugos. Pero les puedo decir que se hacen tareas de vigilancia discreta, siempre en el marco de lo que nos autoriza la ley y, bueno, y en ese sentido ha dado su fruto en el día de hoy con la recoptura de Jonathan Paez. ¿Qué circunstancias fue detenido? Fue detenido en una estación de servicio. Los pormenores y las circunstancias, como le dije anteriormente, es materia de la investigación que se ha realizado muy importante, pero bueno, lo hemos recapturado en una estación de servicio en Ruta 3. ¿Cuál es la situación procesal ahora? La situación procesal está dentro de lo que típicamente se conoce como la evasión, que es un delito tipificado en el Código Penal. Y bueno, en base a eso interviene el juzgado federal de Loma de Zamora a cargo del doctor Ferreiro Pella y ahora quedará pendiente la purga de la condena que el magistrado del tribunal oral correspondiente vaya a dar.